Las voces de estos dos jóvenes tienen una enorme fuerza, por eso funciona Alto el Fuego, un documental producido por los salesianos de Don Bosco que narra las duras experiencias de los niños soldado en las guerrillas de Colombia. Ya son más de 50 años de conflicto armado entre las guerrillas de las FARC y el ELN contra los grupos paramilitares y el Estado, un conflicto en el que muchos menores de edad se han visto obligados también a usar las armas. Catalina y Manuel tenían menos de 15 años cuando dispararon por primera vez. Se unieron a las FARC para huir de la pobreza, una decisión de la que más tarde se arrepentirían, pues allí perdieron a seres queridos y también se perdieron ellos mismos. Tuve momentos que me sentía que ya no estaba en el mundo, tuve unos borbandeos que me dejaron marcado mi cuerpo, aún tengo problemas por eso. Tuve muchos combates, de muchos me salvé, gracias a Dios. Fue un momento, fue un momento muy duro, mirar a personas que a usted les cogía cariño y ya en momentos perderla fue muy duro. Manuel tenía ocho años cuando huyó de casa con su hermano mayor. Entraron juntos en la guerrilla y allí se separaron sus caminos. Su hermano fue asesinado y Manuel decidió huir. Lo más difícil, asegura, fue volver a confiar en las personas. Lo más complicado es comenzar esta nueva vida porque es como usted entra y es una vida totalmente diferente que usted de todo mundo tiene que desconfiar algo porque allá prácticamente hasta su mejor amigo puede ser su enemigo. Catalina y Manuel tuvieron suerte. Dicen que los salesianos les ayudaron a darse cuenta de que también podían vivir la vida de otro modo, con amor y confianza. En la ciudad de Don Bosco, en Medellín, la comunidad salesiana lleva 14 años. Ha ayudado a más de 2.300 jóvenes víctimas del conflicto. Allí reciben asistencia psicológica, estudian o aprenden un oficio. El 90% de ellos logra incorporarse después a la vida laboral. Ambos tienen ahora objetivos claros. Manuel ha terminado sus estudios en metalmecánica y ya ha realizado sus primeras prácticas. Catalina, sin embargo, sueña con ser enfermera. Me gradué. Empiezo a hacer la universidad lo que más he deseado. Tener mi casa, como siempre lo he dicho, tener mi casa. Y mi deseo es ser una enfermera profesional. Y ya ahorita, gracias a los salesianos y a Don Bosco, he podido progresar. Las vidas de ambos han dado un cambio radical. Sus testimonios son la prueba de que siempre hay una segunda oportunidad para quienes luchan por ella.